¿Por qué será? Me amenazas con irte y no te vas ¿Por qué será? Siempre buscas un pretexto pa' pelear Ay, pa' pelear Sé que te vuelves bien loca Si te muerdo en la boca suave Un beso suave Baby, baby ¿Por qué discutir? Si yo estoy en ti No puedo más Porque eres así Siempre te vas Y vuelves a mí Pero te toca Sé que te vuelvo loca, mami Pero te toca Sé que te vuelvo loca Pura diablo Eres una ingrata Tu vestido de Prada No me puede engañar No sé por qué tanto el drama Discutimos aunque sé que me amas Que me amas Pura canela Tu cuerpo entero está azotando Tu piel canela Cada día me está temblando Baby, baby ¿Por qué discutir? Si yo estoy en ti No puedo más Porque eres así Siempre te vas Y vuelves a mí Pero te toca Sé que te vuelvo loca, mami Pero te toca Sé que te vuelvo loca Pero te toca Sé que te vuelvo loca, mami Pero te toca No puedo más Siempre te va Y vuelves a mí Pero te toca Sé que te vuelvo loca, mami Pero te toca Sé que te vuelvo loca Oh, yeah No sé por qué tanto el drama Oh, oh Te toca, mami Te toca, mami Oh, oh Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah